Aquí estamos, aquí estamos con una familia hermosa, vamos a conversar con ellos, estoy con Yasmin Alvarado y con Marcelo y Leonardo López, un aplauso para ellos. ¡Bienvenidos! ¡Vamos a abrazos! Muy bien, vamos a hablar acerca de los mitos y verdades de criar mellizos. ¿Qué pasa si ustedes están pensando ser mamás? Evidentemente cuando uno piensa en una mamá piensa en uno. Pero ¿qué pasa si el primer embarazo viene en dos? ¡Ah, en promo, en promo! Yo quiero preguntarle a Yasmin, que también tiene un blog donde compartes experiencias. Yasmin, cuando te enteras que no era uno, que eran dos, ¿qué es lo primero que piensa una mamá? Bueno, yo estaba con una mezcla de emoción, de nervios y de felicidad, pero también muchos nervios. Porque en verdad yo nunca me imaginé ser mamá tan rápido, o sea, yo pensé que nos íbamos a demorar más buscándolos a ellos. Buscándolos uno por uno. Claro, buscándolos uno por uno y cuando pasó yo era como que súper nerviosa. Yo pensaba, ¿y ahora qué pasa? O sea, si no tenía ni idea cómo iba a ser con uno, ahora qué voy a hacer con dos. No, estaba súper nerviosa. Y Hugo, que es el esposo, ¿qué pensó cuando le dijiste, Hugo, mi amor, son dos? Él estaba súper feliz. Él en verdad siempre quiso tener una familia numerosa, una familia grande. Y cuando se enteró que iban a ser dos, estaba, pero, él era el más emocionado del mundo. Y cuando le dijeron que los dos eran hombres, más feliz. Mejor todavía. Chicos, se cayó. ¡Marce! Ahí está, ahí está, ahí está. No pasó nada, no pasó nada. Ven, mi amor, ven, 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 ven. Caídas siempre van a haber, golpes siempre van a haber, porque obviamente están jugando. Ay, corazón. Ya pasó. Sana, sana, colita de rana. Ya pasó, ya pasó. A ver, a ver. Dile a tu hermanito. Ay, si te dolió. Leonardo, Leonardo, dile que ya no va a pasar nada, que no le duele, dile. No te duele, hermano. Yo te curo. Dile, hermano, no duele. Ven, Leonardo, ven. Leonardo ya me dio la espalda y no quiere hablar con él. Gracias. Cosas como esta, Yasmín, deben pasar todos los días. Sí, todos los días pasan. Es muy común. Es muy común. ¿Cómo haces en tu día a día cuando pasa algo con uno y también hay que atender al otro? Lo usual es que en realidad cuando pasan esas situaciones, estoy siempre con Hugo, a veces cuando estoy sola, termino, en verdad, atendiendo a uno primero así como ahorita y después termino atendiendo al otro. Pero en realidad, Dios sabe, al final yo creo que Dios sabe a quién les manda los mellizos o gemelos, porque las mamás melliceras y de múltiples nos las ingeniamos con todo. Es que la verdad es que sí, yo te veo y la verdad lo único que puedo pensar es que eres una superhéroe, porque de verdad atender no solamente a un bebé, sino a dos bebés, cada uno tiene una personalidad distinta. Sí. No por ser mellizos, son iguales los dos. Que las personalidades, ¿qué has podido distinguir de cada uno? Bueno, Marcelo, que es ahorita que está llorando, tiene mucho apego con las personas, él es el más apegado, en cambio Leonardo es más independiente. Es más independiente, sí, cuando tenemos que salir, por ejemplo, Marcelo es el que no quiere dejarnos, en cambio Leonardo, chao mamá, chao papá, más tranquilos. Ahí estamos viendo fotos de ellos en su día a día también, y quiero también saber, porque hay mamás que dicen, bueno, voy a tener gemelos, voy a tener mellizos, y los voy a vestir iguales a peras nazcan, igualitos. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es un mito o es una verdad? ¿Eso es lo que se hace normalmente? Mira, la verdad es que hay algunas familias que prefieren sí no vestirlos iguales. En mi caso creo que yo aprovecho porque como son chiquitos todavía, de hecho todavía no me van a decir que no, los visto muchas veces iguales y otras veces sí los visto totalmente distintos. Hoy día les quise poner unas camisas diferentes para que los reconozcan, pero con los mismos overoles, ¿no Marcelo? Así es, el mito que por ahí me comentan otras mamás es el siguiente, vamos a leer, ¿me acompañas? Mira, dice, idioma mellicero, dice, ¿los mellizos tienen un idioma particular? ¿Tú cuando hablas con tu hermano, así le haces una seña, él te entiende? Sí, sí, sí. Sí, dile, tengo un idioma, cuéntale Adriana, tengo un idioma. ¿Sí? ¿Cómo le llaman en el blog? ¿Cómo le dicen nuestras amigas? El idioma Minion. El idioma Minion. ¿Qué se han inventado entre ellos para comunicarse que de repente no se entiendan los demás? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Bapú? Le dicen a los abuelitos. ¿Quién es el babú? Bapú. ¿Bapú? Bapú, ya. ¿Dónde está el Bapú? En la casa. En la casa está, ¿no? Y a la abuela Noni, ¿no? Noni. ¿Dónde está la Noni? Noni. ¿Con el Bapú? Noni. ¿Cierto? Claro. ¿Qué están haciendo ahora? De repente están conversando, los están viendo. Los están viendo por televisión, háganle así. Así háganle, hola. Ah, mira ya. Hola, Nona. Acá estamos en televisión. Descalabrando un poco en el estudio, pero no pasa nada. Ahí está. Muy bien. Otra cosa que dice, por ejemplo, las rabietas. ¿Son contagiosas? ¿Basta que uno lo haga para que también el otro lo siga? Sí. Sí, las rabietas son contagiosas. Sí, sí. Las rabietas son contagiosas. Y creo que las vemos más las mamás melliceras, ¿no? Usualmente uno empieza a llorar y el otro ve al hermano que también es así y se contagia. Se contagió. Suele también pasar, a mí me pasa que se compadecen de la mamá porque a veces ve que uno ya está con todas las rabietas y el otro se queda tranquilito. Claro, se queda así tranquilo mirando, como pasa ahora, ¿no? Sí, se queda tranquilito y como que ya, y no hace nada, ¿no? Pero sí es común que entre ellos se confabulen para hacer las travesuras y hacer las rabietas y... No, es muy común. ¿Son los mellizos, este, ya se vi, los mejores amigos, de verdad? Sí. Y los serán siempre, ¿no? Sí, en verdad sí son los mejores amigos. Se ríen. Se llevan súper, súper bien entre ellos. Son cómplices. En verdad es increíble la conexión que tienen. Están juntos desde la barriga, desde que han desarrollado, de toda la vida. Allá estás, mira. Sí, se está mirando. Sí, como todos los hermanos nos peleamos, pero sí, no pueden estar unos sin el otro. Es increíble cómo es que se necesitan entre ellos. Ya, ya se curó, ya se curó. Ya está, ya le pasó, se olvidó. Esto es lo que los seres humanos hemos perdido, que nosotros nos acordamos para toda la vida de lo que nos pasa y ellos lo olvidan al instante. Sí, es realísimo. Yo sé, ustedes se han atrevido, porque para mí es un atrevimiento, a viajar con niños cuando tenían tres meses. Sí, desde los dos meses en realidad. Viajamos con ellos por temas de trabajo, viajamos, bueno, y por familia también, porque la familia de Hugo es de la hermosa ciudad de Pucalpa. Muchos saludos para Pucalpa. Saludos a Pucalpa. Y siempre viajamos a Pucalpa porque toda la familia. Se los ha llevado por tierra. Sí, por tierra. Hemos hecho de Lima hasta Pucalpa, también hemos hecho el viaje de Lima hasta Tumbes, pero sin hijos, pero siempre nos ha gustado viajar. Y en el bus, en el bus normal, ¿se puede? Sí, en realidad viajamos siempre en el carro, ¿no? Pero siempre llevamos distracciones como juegos, el iPad. ¿Cómo con eso? Juegos, dulces, galletas. También caramelos por si vas a viajar a la altura. Claro, para que no se vayan a marear por si acaso. Y siempre vamos, antes de cualquier viaje, siempre vamos al pediatra para consultar cómo es que están ellos y qué botiquín armar. No me invento yo algo, sino siempre consulto antes con una especialista. Eso es lo que tienen que hacer, ese es el consejo más grande. Porque todos los niños son distintos, ¿no? Exacto. El consejo más grande, entonces, consultar todo con su mamá y también, por supuesto, una mamá con experiencia. Ahora, como Yasmín, con mellizos, también la pueden ubicar ustedes para preguntarle lo que ustedes quieran. ¿A dónde, Yasmín? ¿Tienes un blog? Sí, tengo un blog que se llama Papis por Primera Vez. Nos pueden encontrar en fanpage, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas las redes y bueno, y como Papis por Primera Vez, y ahí pueden ver lo que le está pasando a Yasmín en su día a día y muy probable es que también lo estén pasando ustedes. Ahí pueden compartir historias y preguntar lo que ustedes quieran saber o están embarazadas y no saben qué va a pasar. Bueno, Yasmín lo va a saber por ustedes. Un aplauso fuerte para Yasmín. Muchísimas gracias, Yasmín. Y para Leonardo. Y para Leonardo, que Marcelo ya está genial, ya se curó. ¡Vamos, Paco Nara! ¡Saludos, saludos! ¡Chau! ¡Chau! ¡A todos nuestros amigos! ¡Chau! ¡Vamos a venirnos con más! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡A la cinturidad del crumbi! ¡Que regresamos con muchas más novedades aquí en Panamericana! ¡Volvamos! ¡Volvamos!